Partido que había que ganar sin estilo, partido de muchas ratas, lo cierran mejor. Sí, buenas noches. La verdad que es un partido durísimo, muy intenso. Desde el arranque, por suerte empezamos con más porcentajes de tiro de afuera. Sacamos una brechita en este tiempo, sabíamos que ellos lo iban a aflojar, pero por suerte pudimos contrener ese contragolpe. Y creo que nos llevamos a un punto importantísimo y bueno, estamos a 40 minutos. ¿Cómo hicieron poder quebrar el partido cuando incluso Cordón tuvo una pelota para empatar o pasar? La defensa, la defensa. Creo que estuvimos todos concentrados, metidos, intensos. Y bueno, creo que la defensa nos permitió correr, encontrar goles más claros, jugar ofensivas largas y encontrar buenos tiros. Y bueno, por suerte nos llevamos un partido muy duro. Están a 40 minutos de lograr el objetivo. ¿Cómo juegas la cabeza? No, igual que siempre, tranquilo. Sabíamos que eran dos partidos, ahora estamos a uno. Pero hay que descansar, corregir lo malo que hicimos hoy. Y bueno, tratar después de liquidarlo. Dale, muchas gracias. Dejame mandar saludos en casa, que todos me están viendo. Y mi familia allá en Salto también. Gracias. Dejame mandar saludos en casa.